Mira, tengo este y... ¿Cómo ves este? Está muy bonito. Para una mujer de 60 estaría perfecto. Me parece mejor el otro. Ay, Kader, con este enseño demasiado. Hermana, sé femenina. Así. Kader, ya. ¿A qué te refieres con eso? Basta. En fin, no tiene importancia lo que te quieras poner hoy. Kemal parece estar muy enamorado. Hermana, se me hace que ahora sí te casas. Kader, cállate. Además, no es momento para hablar sobre eso. Te vas a acordar de mis palabras. ¿Sí? ¿Diga? ¿Sefi? Soy Sureko-san. Deme un minuto. Cambiaré de teléfono para hablar mejor. Dígame, la escucho. Le llamo para preguntar sobre lo que hablamos. ¿Ya se lo comentó a su hija? Mire, señora. Tampoco quiero que mi hija se sienta mal. Hablaré con ella en cuanto pueda. No se preocupe. Pero no sé si funcionará. Tiene que funcionar. Por favor, asegúrese de hablar con ella. Buen día. Oye, mamá, mira esto. ¿Qué te parece? Bajar, no se te ve bien. Él tiene dinero. Debes vestirte más acorde. Mamá, dime cómo me veo. No sé, no me importa. Hermana, ¿es que acaso no has visto su auto? Estoy casi segura que su casa es enorme. Eso han comentado. Cader, nada de eso me interesa. ¿Te quedó claro? ¿Cómo que no te interesa? Él es rico, es rico. Cader, suficiente. Ya, en serio. Me alegra mucho por ti. Qué bueno que sea rico. Ojalá así te cases. Cader, ya cállate. Pensemos en todo ese dinero. Seguro tiene alberca en su casa. Te visitaré seguido. Él será nuestra salvación. Dije que ya te calles. Mamá, ¿por qué lo hiciste? Cader solo bromeaba. Mejor cállate, Bajar. Ella debe saber quién es y aceptarlo como todos en esta casa. ¿Cómo que quieres ser rica, eh? No tenemos ese nivel de vida al que ella está aspirando. No tomaremos ventaja del dinero de nadie, ¿oyeron? No seremos las tontas ni esclavas de nadie por dinero. Madre, ¿por qué lo dices? Mírenlos a ellos y a nosotras. Quiero que se metan esto en la cabeza. ¡No somos iguales! Mírenlos a ellos y a nosotras. Mírenlos a ellos. Cader, ¿sabes? No quiso hacerlo, hermanita. No fue su intención. Ya sabes que mamá hace esas cosas. Pero, ¿qué dije de malo? Se molesta con otras personas y se desquita conmigo. Mírenlos a ellos y se desquita conmigo. ¿Qué? Hija, de verdad lo siento. No quise lastimarte. Tú sabes que te cuido. Discúlpame. Lo siento tanto. Hija mía. Ya, basta de llorar. Dame un beso. Ahora yo. Y todo está bien. Bueno, ya estuvo bueno de tantas escenas dramáticas. Hermana, vamos a maquillarte. Anda, que se te hace tarde. Ven. Oye, mamá, tu hija sí que está loca. Solo mírala. Estaba llorando y ahora sonríe. Anda, anda, siéntate. Qué mal. Qué mal. Quédate. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Quédate. Qué mal. Qué mal. Andan, soy yo. ¿Estás aquí, Kemal? ¿Es un sueño? Claro que no. Ya lo sé, Kemal. Viniste a mí. Te he extrañado mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Por favor, no vuelvas a irte. Ya no me dejes. Kemal, te quedas a cenar, ¿verdad? Por favor, quédate. No te vayas, por favor. Bueno, me quedaré. Hija, ven, siéntate y come algo con nosotras. No, gracias. Quiero estar lista para cuando Kemal llegue. Entonces me llevaré esto. Oye, ¿Kemal no es impuntual? Espero que no. No sé, Kader. Y entonces, ¿qué haces ahí parada? Ah, Kader. Ah, seguro es él. Hola, Kemal. Bajar, ¿qué haces, cariño? Pues, ya sabes, esperándote. Bueno, quería preguntarte. ¿Te molestaría si no salimos hoy? Ah, para nada. No te preocupes. Lo siento. Sucedió un imprevisto. Perdóname. Tranquilo. No pasa nada, Kemal. Te recompensaré. Lo prometo. Muy bien. Nos vemos luego. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? ¿No vendrá? No. Él no podrá venir. Ahora resulta que no vendrá. Y tú arreglándote tanto tiempo. Tantas horas para nada. ¡Patán! ¡Eso no se hace! Kader se durmió. Desde niña fue así. Siempre que se enfadaba o lloraba, se dormía. ¿Qué pasó? Mamá, ¿te molestó que Kemal me cancelara? Hija, ¿qué más da si vino o no vino? Ya me lo imaginaba. Logró lo que quería. Lo perdonaste, pero después, ¿qué se lo va a impedir? ¿Qué pena? Tanto que te arreglaste para él y que te dijera, no podré ir. Mamá, oye, ¿no crees que estás exagerando? No es así, Bajar. No exagero. Esto que te hizo fue una completa falta de respeto. Escúchame, lo volverá a hacer. Recuérdalo bien. Esto fue bastante obvio, ¿no te parece? Escucha, ¿cuál es el problema? A lo mejor surgió algo de último momento. Y por eso ya no pudo venir. ¿O hay algo más que te molesta? Bajar, no es un juego. La vida no es un juego. Lo sé, mamá. Pero siento que hay algo más, ¿verdad? ¿Ah? A ver, cuéntame. ¿Por qué estás así? ¿Ah? ¿Qué te molesta? ¿Qué sucedió? Bajar. Hay algo que me desagrada de Kemal. Mamá. Mira. Todo esto que me dices es importante. Pero nunca habías hecho un comentario sobre Kemal hasta ahora. ¿Ah? ¿Qué cambió de repente? No es reciente Bajar. Siempre lo he pensado. Kemal no es una mala persona. Nos ha ayudado de muchas formas. No soy ingrata. Pero... ¿Pero qué, mamá? Dímelo, ¿pero qué? Tú sabes que él te ha mentido desde el primer momento. ¿Eh? ¿Cómo sabes que no lo volverá a hacer? Mamá, confío ciegamente en él. ¿Está bien? Yo confío en Kemal. ¿Cómo es posible Bajar? Yo no podría confiar en alguien así. Dime dónde está. Él te defraudó, cariño. No quiero volver a verte así. No lo soporto. Además... ¿Además qué? Dime, ¿además qué? Hija, ellos tienen dinero. Esa gente está loca. Hoy están bien y mañana... Mañana se aburrirá de mí. ¿Es eso? Hija, no me refiero a eso. Me refiero a que ellos viven con lujos. Nuestra situación es clara. ¿Qué hará si regresa a la vida a la que está acostumbrado? Mamá, lo conozco bien y sé que es sincero. Tú también lo sabes. Está bien. Ahora es sincero. Pero también es un ser humano. Se emociona con algo diferente. Le da curiosidad. Pero cuando se le acabe, se irá. Digo, no le importará nada y te acabará echando. Por favor, hija, escúchame. No. No, esto no es así. No es curiosidad. Vas a ser muy infeliz, hija mía. Te destruirá. A lo que le temo es a que juegue contigo. Ustedes dos son muy diferentes. Oye, mamá. A que mal lo perdoné una vez gracias a ti. Ahora no entiendo qué pasó. ¿Por qué cambiaste? Sí, me equivoqué. ¿Está bien? Cometí un muy grave error. Mamá, te lo ruego. Ya no digas eso. ¡Bajar, basta! Esto lo he pensado mucho, ¿está bien? No me gusta esto. Y ahora ya lo sabes. No me gusta esto. No me gusta esto. ¡Qué mal! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué tal? Solo quería darte los buenos días, Bajar. ¿Qué tiene tu mejilla? Ven, acércate, déjame ver. ¿Qué tienes aquí? ¡Ya, qué mal! ¿Qué? ¿Bajar? ¿Dónde está? ¿Por qué me siento así? Te he extrañado mucho. Vaya, por lo que veo, tú también me has extrañado. Sí. Al menos aún puedes hablar, eso es bueno. Ya, qué mal. Puedes decirme lo que tú quieras. Anda, vamos, te escucho. También te extraño. He pensado en ti. ¿Está bien? Creo que te faltó una cosa. ¿No te gustaría darme un beso justo aquí? ¿Qué mal? ¿Cómo quieres que te bese aquí? Ah, cierto. Entonces sacaré mi tableta para anotarlo. ¿Ah? Veamos. Un beso. Déjame decirle que sus cargos se están aumentando. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo la alejo de él? Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermana. Siéntate a desayunar. Ahora que a Kader no le sorprende mi presencia, vendré menos a esta casa. Kemal, no seas ridículo. Lo digo en serio, ya debo irme. Solo les he traído problemas. No digas eso. Oiga, señora, quería preguntarle. ¿Dejaría salir a bajar en la noche? Mamá, es para cenar. Además, Kemal me traerá temprano. No lo sé. Señora, usted sabe que respeto a su hija. Prometo traerla a la hora que usted me diga. Bueno, está bien. ¿Kandam, cariño, estás bien? Dime si necesitas ayuda con algo. Kandam, ¿me escuchas? Kandam. ¿Te encuentras bien, querida? Abre la puerta. Kandam. Kandam, ¿pero qué hiciste? Yo no sé cuánto más pueda soportar. Me quiero morir. Kandam, mira, grita, llora lo que quieras, pero ya no vuelvas a hacer algo así. Aquí estamos contigo. Vamos a superar todo esto. Kandam. 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 Gracias.